¡Hola de nuevo amigos y amigas de Aventura a tu Alcance! Todos sabemos que un cuchillo que no corta bien es una herramienta inútil. Imagino que si estás viendo este vídeo es porque tienes problemas con el rematado final del filo y no sabes bien qué hacer para dejar un cuchillo que corte al extremo, que sea capaz incluso de afeitar. Si esto es lo que te sucede, posiblemente o no estás utilizando un asentador de cuero o no lo estás utilizando bien. Si quieres aprender a fabricarte el tuyo propio y a saber utilizarlo para lograr ese filo del que no estarás satisfecho, sino orgulloso, acompáñame a lo largo del vídeo y bienvenidos una vez más a Aventura a tu Alcance. Para fabricarnos nuestro propio asentador vamos a utilizar, en este caso, una tablilla de pino de 6 por 1 por aproximadamente unos 25 centímetros, que recortaremos más tarde, cuero de piel natural. Pero no os preocupéis porque si no disponéis de cuero, que a veces no es muy fácil encontrar, podemos utilizar las típicas correas y adaptar el pino a lo que sería el grosor de la correa. Eso sí, tiene que ser correa de piel natural, no la sintética, que suelen ser bastante más baratas. Algo de pegamento y pasta de pulir metales, que hablaremos un poquito más adelante de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una duda muy frecuente que se suele tener en el tema de asentar nuestros filos en cuero es sobre qué cara es la que tengo que trabajar, sobre qué cara del cuero es la que tengo que trabajar. Voy a hablaros un poquito de ello. El cuero es la piel natural cultiva del animal y dispone de dos caras. Una es la que está en contacto con la carne del animal y la otra la que está en contacto con el pelo o la lana. La que está en contacto con el pelo o la lana del animal sería esta de aquí, que es la que es un poquito más granulada y se llama flor. Esta es la flor del cuero. Y luego la otra que es como más lisa, esta es la que está en contacto con la carne del animal, que sería el reverso, se le suele llamar reverso. ¿Qué se trabaja? Sobre la flor. Aquí es donde posteriormente veremos y hablaremos un poquito de lo que es la pasta de pulir que se aplica sobre la flor, que ahora ya sabemos lo que es. ¡Gracias! 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 El resultado me gusta cómo está quedando, ha quedado bastante uniforme, hemos estado lijando los cantos para que queden un poquito más decentes y luego si os habéis fijado el último paso con una lija, en este caso es un grano 100, hemos retirado el exceso de rugosidad de lo que es el cuero, la piel natural. ¿Por qué? Porque cuando está nueva te queda bastante gruesa, hay que rectificarla un poquito, en este caso como hemos hecho con un grano 100, a mi me funciona bien para retirar el exceso y ya notas que te queda bastante finita. Luego haremos exactamente lo mismo, ahora el siguiente paso será ya aplicar la pasta de pulir, que explicaremos un poquito cómo funciona y luego el concepto de seguir de vez en cuando retirando los grumos que se crean, pues en ese caso será con la pasta de pulir. Cuando vamos aplicando y se va utilizando, llega un momento que te van quedando como pequeños grumos, eso hace que luego el afilado no sea tan fino como el que queremos, para en este caso que llegue incluso a afeitar. En ese caso utilizo pasta lija de un grano 600, un grano 600, puede ser un grano 400, un grano 500, 600, esto ya te quedará bastante finito y nos va a ayudar a que quede, como digo, el asentado bien fino del filo del cuchillo. El siguiente paso es aplicar la pasta de pulir. El tema de las pastas de pulir, la verdad que es un universo bastante amplio, existe gran variedad de pastas de pulir con diferentes densidades y composiciones. Normalmente son mezclas de grasas y ceras a las que añaden algunos granos de óxido de diferentes metales, como por ejemplo el cromo o entre otros, y que de esta diferencia nos darán pulidos más o menos finos. Yo utilizo la pasta verde, que en este caso es una pasta muy dura, yo la suelo utilizar, como estáis viendo, aplicándola, restregándola en lo que es el cuero, la flor del cuero. Esta pasta, bueno hay varios colores, están los colores blancos, están los verdes, están ahí diferentes colores, cada uno pues también tiene sus densidades para un afilado más fino o incluso menos fino, más pulidos a espejo, etc. Estas son muy baratas, en este caso me costó, quiero recordar, unos 9 euros y hace años que la tengo, era aproximadamente un kilo, incluso hay más baratas que por 3 o 4 euros, tiene si te dura, te dura años. Hay unas más blanditas, otras más duras, pero bueno, yo esta la verdad que la llevo utilizando, quizá me he acostumbrado a ella y me funciona bastante bien. Como no podéis vosotros apreciar, pero lo digo yo, al pasar la mano estoy viendo los grumos de los que hablábamos antes. Y bueno, pues es tan simple como pasar la primera vez que la aplicamos, pasar el, para que se quede bien impregnado, pasamos un poquito la lija, lo dejamos bien fino y volvemos a pegar unas cuantas pasadas de pasta de pulir, ¿vale? De manera que te queda muy, bastante uniforme y fino. Bien, y por último ya solo quedaría el asentado del filo del cuchillo. En este caso, la hoja del cuchillo que tengo, ¿vale? Antes de enseñaros la técnica, bueno, vamos a ver que ya se empieza a quedar, es un cuchillo, bueno, pues que ha perdido el filo ese tan extremo que estamos buscando. Un cuchillo que corta, pero no lo suficiente. Veis que se está quedando y no acaba de, bien de, de pasar lo que es el, la hoja, ¿vale? Veis que se está quedando producido por las mellas ya, las micromellas del uso que tiene y no acaba de pasar. Lo hacemos rápido, veis que se va quedando. Bueno, vamos a intentar, bueno, ya no digamos nada del tema del afeitado que no afeita en absoluto, ¿vale? En absoluto. Respecto a la técnica del asentado, hay dos conceptos importantes que debemos tomar, aparte de lo que sería la orientación del cuchillo, ¿no? De la hoja del cuchillo. Es importante que vayamos a contrafilo. Eso significa que vamos, digamos, de la punta al lomo. ¿Por qué? Pues porque si lo hacemos al revés, nos vamos a cargar el cuero. Por tanto, mantenemos el ángulo, que es uno de los parámetros importantes en el asentado. No hay que perder el ángulo, de manera que si yo lo coloco así, pues estoy asentando otra cosa. Y si me excedo de lo que es el ángulo, pues vamos a rectificar un poco el último remate del filo. Con lo cual, pues no va a cortar como, va a perder el filo y no va a cortar como queremos. Y luego otra cosa importante es que a la hora de realizar el movimiento, lo que no voy es a apretar demasiado el filo. El filo, perdón, el cuero. ¿Por qué? Porque si aprieto demasiado el filo, a ver si pudiéramos aquí de alguna manera hacerlo. Cuando yo estoy apretando demasiado, el cuero se está curvando. ¿Vale? Con lo cual, me va a modificar también el filo del cuchillo. Y es lo mismo que si perdiera el ángulo, ¿vale? Me lo va como a colocar algo romo, la última parte. Y no me va a acabar como tiene que quedar. ¿Vale? Es como si lo pasáramos y se plegara el cuero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues como digo, de la punta al final, de la punta al final de la guarda, pasando por todo el filo del cuchillo. Bueno, luego lo haremos al revés. Aquí, para allí. De aquí, para allí. Hay que mantener el ángulo. En este caso es un ángulo de un filo candy. Y sobre todo no apretar el cuero. Venga, vamos a hacer unas cuantas pasadas. ¿Veis? Buscamos el ángulo y paso. Uno, paso. Vamos a ver si con 10 o 15 veces, qué es lo que estamos consiguiendo. La verdad que no las cuento, pero sí que hay que intentar ser equilibrado, ¿no? En una, las que le pasen una, en el otro les paso igual. Si hago 10 o 15, pues en el otro tienen que haber 10 o 15. Veis que estamos pasando el lado de la punta y zona central del filo hasta la guarda. Intentamos hacerlo y sin apretar. ¿Vale? Es un movimiento así. Y bueno, ahora vamos a ver cómo queda después de unas cuantas pasadas. Hemos visto que prácticamente no cortaba. Y a ver si hay algún tipo de diferencia. Vamos a coger otra vez el papel. No voy a intentar cortar la imagen, pues para que no podáis pensar que hay trampas. Bueno, estamos consiguiendo, la verdad que se está viendo que con 10 o 11 pasadas de prácticamente que no cortaba, todavía estoy viendo que se retiene un poquito, pero hemos visto el pequeño cambio, ¿no? Vamos a seguir pasándole. A ver hasta dónde llegamos. ¿Qué pasa? Que estoy viendo que por aquí, por aquí y por el centro prácticamente estamos quedándonos sin pasta de pulir. ¿Por qué? Pues porque es la primera aplicación que le hemos hecho. El cuero nuevo no hemos aplicado correctamente. ¿Vale? Más que correctamente no hemos aplicado lo suficiente. Vamos a ir colocando cuero por todo el sitio. Pasta de pulir por todo el sitio. Y vamos a continuar, ¿eh? A ver cómo sale. Ahora estoy viendo cómo tiene más pasta de pulir. Está como pasando más. Se desliza mejor. Por el otro es igual. Yo el ángulo ya lo tengo conocido de este cuchillo. Porque cada vez que trabajo lo voy utilizando y lo voy afilando. Y después de unas cuantas pasadas, de unas cuantas asentadas, bueno, pues posiblemente vamos a ver que todavía está mejorando bastante. Nuestro objetivo, como digo, para que no haya suspicacias, pues que asiente bien. Es importante que, y vamos a comprobar, a ver si enfoca bien, ahora. Ahora, se está puliendo, ¿veis aquí el reborde cómo está quedando? Que se está puliendo justo esto de aquí. ¿Veis? Está quedando espejo. Eso es lo que conseguimos con el asentado. El pulido a espejo. Tener en cuenta que habría que haberle pasado, antes de asentarlo, un pulido con piedra, de grano muy fino, pero yo ya voy viendo que esto está quedando bastante bien. Vamos a ver. Bueno, estamos viendo que la cosa está cambiando, ¿no? De cómo hemos empezado, a cómo estamos ahora, incluso emplumando un poquito el papel, pues la verdad que está cambiando. Y le vamos a dar unas cuantas más y vamos a pasar al final, a ver si somos capaces de pasar la prueba del afeitado, ¿vale? De quitar algo de pelo. Vamos a aplicar un poquito más. Se nota, se nota. Aquí en esta zona de aquí, veis que queda... La zona verde se ha ido prácticamente, ahora está bien aplicado la pasta de pulir en el centro. Y... Y se nota como se desliza mucho mejor. No aprieto, ¿vale? Y vamos a... A probar, a ver si nos quita algo de pelo. No quiero cortar la toma, pues para eso, para que no haya suspicacia de que lo he podido afilar fuera. Vamos a ver. Aquí. Bueno, habéis visto, ¿no? El cambio. Habría que todavía, para mi gusto, habría que continuar asentando un poco más. Pero estamos viendo que, que al menos ya empieza a depilar. ¿Vale? Afeitar. Pues nada, yo voy a continuar un poquito hasta dejarlo a mi gusto. Pero hemos visto que el objetivo ya lo hemos cumplido. Y que con esta técnica, si la utilizáis correctamente, dejaréis vuestros filos con un... Un filo extremo. Bien, y una vez hemos realizado el asentado por la cara de la flor, que ahora ya sabemos que esta parte se llama la flor del cuero. Y hemos comprobado que llega a afeitar, ¿vale? Que está un filo ya bastante conseguido. Solo falta cambiar de lado, limpiarlo un poquito. En este caso, como hemos estado trabajando, todavía quedan partículas de madera y de cuero que hemos estado extrayendo del asentador. Y realizaríamos la misma técnica. Haríamos gesto, que ahora ya sabemos que es de punta, manteniendo el ángulo de filo de punta a lo que sería la guarda, al final. ¿Vale? Pasamos unas cuantas veces, también sabemos que si hay que pasar, paso una por el otro una. Si paso diez, por el otro diez. Y una vez ya hemos pasado unas cuantas veces, ya estaría nuestro filo bien listo para... Ha habido cambio, ¿eh? Pues nada, ahí está. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Ha quedado realmente bien. Me gusta como ha quedado. Estoy pasando, deslizando el dedo por lo que es la flor del cuero. Y noto los pequeños grumos que han quedado después del trabajo de asentado. Con lo cual, la próxima vez que vaya a realizar el afilado y volver a asentar, lo que tendré es que pasar la lija y aplicar nuevamente la pasta de pulir, que ahora ya sabemos cómo hay que hacerlo. Hemos visto cómo poder fabricarnos nuestro propio asentador de cuero. Y las técnicas y trucos y algunos consejillos que son indispensables para conseguir esos filos de los que tanto ansiamos y normalmente nos cuestan. Esos filos que llegan a cortar al extremo o incluso llegan a afeitar. Más adelante veremos el último vídeo de la serie de afilados, ¿vale? Afilado de tus cuchillos y tus navajas. Donde aprenderemos cuáles son los errores más comunes que solemos cometer a la hora del afilado y, sobre todo, cómo corregirlos. Por si no lo visteis, el primer vídeo de la serie de la que hablo fue donde Raúl Inglés, un amigo nuestro ya y gran artesano cuchillero, nos desvelaba los secretos para la técnica de afilado. Afilado, en ese caso, fue manual con piedras al agua. En cierta ocasión, un amigo mío al cual le envío un gran saludo, Álvaro, me comentaba lo siguiente. Afila hasta que estés satisfecho y sigue afilando hasta sentirte orgulloso. Espero que hayáis disfrutado el vídeo, tanto como lo he hecho yo. No olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Como siempre, dale like si te gustó el vídeo. Y recuerda, disfruta de la naturaleza porque la aventura está... ¡A tu alcance! ¡Gracias! 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 Gracias.